¿Por qué se demora tantísimo cualquier iniciativa empresarial? ¿Por qué se demora tantísimo cualquier iniciativa empresarial? Es catedrático de electrónica de la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla, presidente de la empresa sevillana de tecnología de la información y la comunicación, Isotrol, y presidente del Instituto Andaluz de Tecnología. José Luis ha pasado por muchísimas de las empresas que hoy en día son referencia en Andalucía en el mundo de las tecnologías y la innovación y ha sido presidente también de la padronal. Miguel Ferrer es licenciado en Biología y doctor en Ecología por la Universidad de Sevilla y coordinador institucional en Andalucía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Que tiene 25 centros de investigación en Andalucía, de los que 14 están en Sevilla. Ha sido director de la Estación Biológica de Doñana y preside la Fundación Migres. Es investigador asociado y profesor a punto en universidades de Estados Unidos. Migres también es especialista en ecología aplicada en conservación. Pedro Torres, director de Marketing y Desarrollo Internacional de la empresa sevillana AG1, que desarrolla su actividad en los sectores agroalimentarios y medioambientales. Pedro es licenciado en Ciencia de la Información y en la Especialidad del Periodismo. Desde 2006 está vinculado a su empresa. Es colaborador de la Escuela de Negocios de la Instituto Internacional Sartermo y de la EOI para temas de internacionalización de empresas. Y también es profesor del Máster de la EOI de Gestión Medioambiental. En su intervención hablará del medioambiente y de sus modas también. Y se alentará también en el río. Señores, máximo 15 minutos por ponencia. Aunque Fausto ya quiere otro 5 minutos más. Después un turno de pregunta que realizará este moderador. Más tarde, de los presentes en la sala y de todos aquellos que quieran participar a la vez del Twitter. Esta mesa redonda, de acuerdo, se hace en streaming a través de la página web de la Asociación Sevilla de Ayer. Fausto, ¿cómo quieras? Si me permite, me voy a dirigir aquí al estrado. Que me gusta más. ¿El micrófono funciona? ¿Sí? Muy bien. ¿Empezamos? ¿Teres? Sí. Efectivamente, yo me declaro culpable de haber perdido 5 minutos más de cuartelilla. Porque resumir, bueno, toda la actividad en la que yo personalmente estoy implicado. Porque aquí no lo he representado a la actividad virtual, sino a título personal. Sin embargo, pues una actividad intensa y pretendo, pues, efectivamente, como decía Juan, no suelo hablar del tragado. Y los demás saldrán no preguntar, sino, básicamente, dejaros puesto cuál es el plan en el que insistentemente y de forma organizada, programada y sistemática, venimos trabajando desde hace 10 años y qué puede significar para hacer lo que ya está significando. Pues voy a intentar ir muy rápido, muy rápido, pero probablemente en algunas cosas sí que me viene a tener. Entonces, Teresa, empezamos. Sí. ¿En la primera? ¿Es esta? Sí. ¿Puedes? ¿La anterior? No, no te veo. Sí. ¿En la transparencia anterior? ¿En la anterior? ¿Puedes empezar? Ahí. Bien. Vamos a ver. Gracias a un clic. Especialmente, no, pretendo. Había aquí, esto de aquí no se ve, pero bueno. Estaban en un plan con las letras, ¿no? Ha cambiado a negro. Entonces, pretendo organizar la exposición que voy a hacerles en tres áreas. Una primera más centrada de cuadros en nuestro proyecto, que consiste, que se puede definir bajo un lema de cómo conectar o conectar la región urbana de Sevilla, en realidad, como región urbana, a la globalidad. Una segunda parte de una reflexión sobre la oportunidad urbana con relación de interacciones que deben acompañar, que esperamos que acompañen a estas propuestas. Y, por último, el convenio de reflexiones, que es el posicionamiento, también, en cierta manera, que tenemos en la autoridad de Portugal, respecto a la inscripción de este proyecto en el estuario, bajo el lema de la habitabilidad. Porque creo que refleja más nuestra propuesta y nuestra propuesta que la palabra sostenibilidad. A ver, vamos allá. Yo creo que es limitable, como... No sé si se vea algo desde allí o nada, ¿no? Con las letras en negro, nada. Bueno, vamos a ver. Pretende, lo primero es indicarles qué es la autoridad portuaria. Sí, pues la autoridad portuaria es para que, sobre todo, el público, pues, conozca cuál es el margen de actuación que tenemos en el proyecto concreto que describiré. Entonces, básicamente, lo que caracteriza a la autoridad portuaria es que estamos estructurados los puertos como un holding, holding en que cada puerto está en competencia con el resto de graduación. Segunda, que tenemos un mandato de autosuficiencia, no recibimos dinero de ningún presupuesto general de ninguna administración, con lo cual vivimos de los recursos que somos capaces de obtener. Y, a cambio, tenemos una autonomía de gestión que nos permite identificar, priorizar y llevar a cabo las actuaciones que creemos necesarias para nuestro negocio. Y es una autonomía tutelada por la Administración Central, donde consolidamos nuestra actividad en forma de un contrato programa anual. Y, también, con una especificidad algo distinta, que es que vivimos una dependencia administrativa compartida entre el Estado y la Comunidad Autónoma, que desde el año 98 nombra a la mayoría de los consejeros del Consejo de Administración y al Presidente. Con lo cual, nuestra orientación ordinaria responde a la Administración Autonómica. Nuestra ordenación anual y planes a largo plazo están titulados por el Estado. Por otra parte, somos activos en las actividades portuarias, logística, transporte e incluso industria. Y, por último, he puesto aquí un guillo en algunas sesiones anteriores que ha asistido a casi todas, pero la última no hay funcionarios, no debería poder. Constituiría una gran preocupación en sesiones anteriores. Aquí todos somos controlados favorables con todo lo que significa esto. Vamos a ver. Muy bien. La primera parte de la presentación por la determinada región urbana conectada al mundo, que es lo que resume el tema del cual es nuestro proyecto avanzado. Aquí, bueno, pues básicamente arriba se ve que el presente es ineludible en una economía globalizada. Esto no es una opción, es la realidad. Con gran probabilidad para nuestros hijos, incluso para nosotros, el mundo queda mejor descrito de esta forma que no con aprendiéndose la lista de países, la fisiografía, la geografía, compañías que hasta ahora veníamos. Curiosamente aquí ha coincidido que España está en blanco, está en blanco, porque no quedemos en blanco. Tenemos que formar parte de esa probabilidad. En ponencias anteriores, y sobre todo refiriéndome a la que partieron Francisco Ferraro, la que participó, y Juan Martínez Varela, Martínez Varela exactamente, se centraron en lo que era la aceleración tecnológica que está propiciando esta globalidad. No se nos ha hablado tanto de la geopolítica emergente, y aquí yo pretendo desarrollar otra parte que ya indicó Juan, específicamente, que es la hiperconectividad que caracteriza este mundo. Esa hiperconectividad se plasma en una red global en dos dimensiones. Una es la dimensión del Internet, Internet virtual, el Internet de las ideas, del intangible, con un paradigma de la innovación, pero detrás hay otra parte, que es el Internet que yo no se ha hablado por el paradigma de la logística. Este es el mundo en el que planteamos nuestro proyecto. Es un mundo físico, un mundo donde hace calor, donde las cosas pesan, y donde sobre todo huele a su olor. Adelante. Muy bien. Otra idea, otro flash. Este mundo global, en la parte física, está dominada por una transformación total de los flujos de mercancía. Frente al paradigma anterior industrial, donde ninguna fábrica se estructuraba verticalmente desde la llegada de materias primas transformadas, componentes que entraban a la fábrica en diferentes momentos, la manufactura y la nicho organizaba la distribución. Hoy en día todo se ha transformado en una gran nube. Una gran nube donde participan múltiples centros que cruzan entre sí grupos físicos, además del grupo de información, y donde la producción es global. Una imagen de estatus global. Teresa, por favor. Es esta imagen que aparecía en el país publicado hace unos meses. De un tejano que se vende en España, inició el cultivo de la rodón en India, pasó a ligado de Turquía, donde se remitía a Singapur para el tejido, que pasó a ser estampado en Francia, donde se recibieron los tintes de Chile y de Polonia, que después, una vez estampado, pasó a Guatemala, al cocido, que fue remitido a Corea del Sur para terminarlo, y que a su vez pasó a Reino Unido, donde se distribuía España. Esta es la globalidad. Así se está organizando la producción. Este es el flujo físico sin antes, al que responde el 90% de los bienes que se intercambian, y además sobre una característica utilizando el material. Adelante, Teresa. Adelante. Aquí faltan cosas. Aquí debería de aparecer una imagen donde se ve cómo desde el año 48 a la año 2000 ha habido un crecimiento exponencial del comercio internacional. Es decir, esta globalidad está vinculada directamente a la capacidad de intercambiar bienes con otros países y él lo ha impulsado. Este gran comercio internacional, ¿dónde se ha polarizado? Pues si aquí a la derecha, arriba, pues ven una imagen, o deberían de ver una imagen, donde se ve que, salvo contados países de la Tierra, del mundo, todos tienen costa. Eso ha llevado a que este comercio se desarrolla, básicamente, sobre el agua. Y en la otra parte de abajo debería de verse un gráfico donde se aprecia cómo dentro de ese intercambio de bienes el transporte marítimo copa el 90% de los intercambios. Pues nos vamos acercando ya a la propuesta de la Tierra. ¿Vamos adelante? ¿Querés? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ha organizado este comercio? Este comercio internacional global descansa en una red perfectamente organizada y eficiente, que es la red, lo que yo me gusta adivinar, el World Wide Logistics, la logística de alcance mundial, que descansa en el tráfico marítimo. Este tráfico marítimo está estructurado como una ruta ecuatorial de transporte masivo de intercontinental, con unas rutas pendulares norte-sur que hacen una distribución y, a su dado Pedro, pues también podrían ver que el 90% de las mercancías mundiales se mueve en ese circuito y el 75% del valor de todo el comercio internacional. Es decir, un circuito muy importante, la espina dorsal del muro. Seguimos avanzando y aquí ya otras cosas más legibles. ¿Cómo se estructura este sistema? En tres pasos. Hay un primer paso, que es esta ruta ecuatorial, Round the World, es una ruta de escala mundial que recorre el globo continuamente, grandes barcos, y donde solamente paran en 15 localizaciones del mundo, donde se lleva a cabo unas actividades técnicas de transferencia de carga, lo que se elimina los transbordos. Tenemos muy cerquita uno, que es Algeciras, y donde la capacidad de intercambio se habla en millones. Millones, Singapur, el mayor puerto del mundo, 35 millones de contenedores el año pasado. Algeciras, en esa misma ruta, unos 4, 4, 200, sería el caso. Bien. Hay una segunda etapa, desde estos puertos se lleva a cabo una distribución mediante rutas fieles alimentadoras a otros puertos. Ahí ya hablamos donde se incorporan ya funciones logísticas de acopio y distribución de mercancía, y se habla ya de distribución. Y posteriormente, en la parte derecha, hay una distribución hacia tierra. Es decir, se organiza ya la entrega en cliente mediante el tren, combinando tren carretera, apoyándose en centro logístico, y es donde se crea ya valor. Bueno, adelante, Teresa. Toda esta propuesta, pues aquí debería de verse, y lo claro ahora ha cambiado. Debería de verse es, es eficiente este sistema, este sistema es de una alta eficiencia. Es alta eficiencia por poner unos números para que los tenga la audiencia. Un contenedor, Shanghai, Europa, Rotterdam, cuesta 1.200 euros. Bien. Y a ello. Y el transporte terrestre, unos 3.000 euros. Si comparamos esto, y aquí hay pues algunos ejemplos puestos, por ejemplo, un contenedor lleno de juguetes, que puede traer hasta 20.000 artículos dentro del contenedor, con un valor de venta de 43.000, la repercusión es de 0.11 euros por unidad. Es decir, es un sistema muy eficiente que permite transportar a gran escala mundial estos elementos. Y entonces, es muy importante, en estos sistemas, no tanto, no podemos influir tanto en donde están posicionados esos grandes puertos de la ruta mundial, sino en que están buscando sistemáticamente puertos alimentadores, esos puertos feeder, donde engancha la distribución terrestre con esa distribución más fina marítima y que están buscando grandes centros de consumo y de producción. ¿Vale? Por el peso que tiene el transporte. ¿Vale? Sí, adelante. Muy bien. Muy bien. Con esta transparencia, esta indicación, ¿cómo se mueven? ¿Qué buques están adscritos? ¿Qué tamaños están adscritos a este sistema? Pues al sistema alrededor del mundo están adscritos enormes barcos que siguen creciendo. Las últimas noticias, probablemente Juan la conozca, que es del sector, es que el triple E ya está disponible mundialmente el barco tipo triple E, que transporta 22.000 contenedores cada vez, ¿eh? De capacidad de bodega. Que es una mejora frente al año 14, frente al año 13, donde era máximo 18.000 toneladas. 18.000 contenedores. Bien. Eso es en esa gran ruta mundial. En la ruta, después de alimentadores posterior, el barco es el barco feeder, tamaño ya desarrollado, en los años 70-80, con una capacidad de transporte de unos 1.000 contenedores. Bien. Frente a esto, y ahora ya nos vamos acercando, ¿a dónde viene nuestra propuesta de Sevilla? Nosotros estamos en tamaño de 9 metros, de 7 metros y medio a 9 metros, que son los barcos del año 56. ¿Y dónde? Ya empieza a ser una flota que empieza a hacer una flota marginal, no es una flota luso, y donde empiezan a existir ya problemas incluso para encontrar renovación. Esto hace, pues, que la oportunidad, de lo que después voy a desarrollar y a continuación, pues, es que la propuesta es coincorporar definitivamente o, pues, con conducencia Sevilla dentro de esa flota feeder. ¿Avanzamos? Bien. Bueno, aquí ya sabes configurar todo. Y entonces, aproximadamente aquí, el mensaje es el siguiente. Es decir, que actualmente, en un mundo tan competitivo que estamos compitiendo globalmente, sobre un 100% del coste del producto, aproximadamente un 20% responde a coste logístico, entendido como almacenaje, transporte y distribución. Ese coste logístico completo denominado así es lo que ataca directamente el estar o no estar tenso de esta residencial a minorizarlo. Por lo tanto, a partir de ahí, deducir que hemos hecho en el Puerto Sevilla de mayo 2000 nuestra misión, el incorporarnos a aquella iniciativa y de la forma adecuada para conseguir para nuestro entorno económico el menor coste logístico completo posible. Hasta ahí ya he enunciado la parte de planteamiento. ¿Cuál era la realidad y dónde empezamos a poner en marcha nuestro plan? Hicimos una reflexión en el año 28, año 2000, de dónde estaba, ya se veía en incipiente este movimiento, dónde estaba Sevilla situada. Y la respuesta fue muy contundente. Sevilla estaba fuera del circuito totalmente, de este circuito. Y la siguiente pregunta fue, ¿dónde existe oportunidad de llevarlo? Bueno, pues la oportunidad de llevarlo ya, que casi se extrae de lo que he comentado, pues es ubicarla con un nodo de referencia en esos servicios FIDER de alcance mundial. Sí. Adelante. Para desarrollar todo esto, pues pusimos en marcha. No esperamos, no dejamos que las cosas sucedieran, sino que activamente nos pusimos a trabajar para alcanzarlo. Estamos hablando de un plan, director, que se inicia en el año 2000 para el año 2020. Y que hoy, en el año 2013, llevamos algo más de la mitad ya de ese tiempo recorrido. Este plan descansaba en consolidar Sevilla como un ensamblador logístico, es decir, como un intercambiador de las grandes redes de transporte que a su vez fuese capaz de fijar actividad logística. Y todo con un objetivo, que las empresas, el entorno económico, entendiendo el entorno económico, la región urbana de Sevilla, y quizá incluso hasta el estuario, por hablar ya en términos bibliológicos, ¿no? El triángulo KDU de la Sevilla, fuesen capaces de acceder a un menor poste logístico completo. En esos momentos, esto no era una cuestión más de mí, un dato, un dato de referencia, el sistema portuario en este tiempo alcanzó su máximo de movimiento en el año 2009, moviendo 473 millones de toneladas, de las cuales el 85% de importación de todo el país y el 50% de la exportación. Bien, y lo materializamos en tres programas. Un programa que da directamente sobre la mejora para conseguir una accesibilidad óptima a las grandes redes de comunicación. Un segundo programa sobre cómo aflorar y poner en carga el servicio terminales modales específicas para la gestión eficaz del intercambio de mercancías. Y por último, un programa dirigido a generar un tejido industrial y de logístico adecuado para mover todo ese jardín. Muy bien. Adelante. Sí. Entonces, el primer programa dedicado a la accesibilidad. Ahí se enclava el que nos hemos referido al principio, que es la mejora del acceso marítimo a Sevilla. ¿Con qué objetivo? Pues propiciar esa migración del barco marginal al último de la flota, al último tamaño de la flota que ya entramos en el circuito. Para eso era necesario, pues pasar, no se ve, pero está, está, pues pasar de un tamaño de diseño de infraestructura, 7 metros y medio de profundidad, 24,8 de anchura y 200 metros de longitud de barco, a un tamaño de 9 metros, 40, 400. ¿Dónde? Básicamente tenía dos grandes actuaciones. Una era cambiar la puerta marítima, que es la exclusa, actuación ya finalizada y a la que organizamos, pues, por ahí, organizamos sistemáticamente excursiones, con lo cual, pues la audiencia, si en algún momento está interesada, pues podemos también volver a entrar una visita a la exclusa. Y una segunda actuación, que es la que está pendiente, avanzando, avanzando, pero pendiente, que es la adecuación del calado. La adecuación que consiste en, el Guadalquivir tiene un fondo rugoso, hay desde zonas que en Bacamar están a 6 metros y medio, hasta zonas que están a 17 metros de profundidad poza, y se trata de ir eliminando las crestas, las crestas, no sé si se imaginan, esas colinas, esas colinas acuáticas, y las eliminando de tal manera que el mismo, el mismo, si él pueda pasar, pues, con un barco de 8 metros y medio de profundidad. Bien. Esto, pues, llevaría aproximadamente, está aquí escrito, una reducción de aproximadamente un 40% del coste marítimo de Bacamarillo respecto a la situación actual. Bien. ¿Por qué? Pues porque lo metemos en ese nuevo circuito que es esa red mundial. Bien. En paralelo, esto es necesario, pero no suficiente. Hay planteada, pues, una mejora ya cerrada, cerrariamente, para dotar de un acceso a la S40, que estará disponible en el 2016 y que reducirá los costes de congestión, un nuevo acceso ferroviario, no, una mejora del acceso ferroviario actual con un acceso ya directo, sin paradas intermedias en la salud, que llevará también, pues, a una reducción del coste ferroviario importantísimo. Muy bien. En cuanto al programa de terminales, pues, el programa de terminales trataba de auspiciar que se implantaran terminales en régimen de competencia, sin exclusividades, palabra que no ha sido fácil, y desde un punto de vista de terminales especializadas y desarrollar una gran área, un gran área del cuarto, que ahora mismo, pues, está para pendiente. Esto ya ha dado resultado que, en el año 2013, pues, ya hay otras cuatro terminales tradicionales desde el estado de México. Y, también, otro imperio específico de la terminal ferroviaria desarrollada. ¿Vale? Ambas actuaciones conseguían un coste de manipulación más competitivo. Vamos a ver. Bien. En cuanto a los programas de acompañamiento de logística, bueno, pues, se ha desarrollado lo que es la ZAL Sevilla, actualmente 40 hectáreas, con 120.000 metros cuadrados construidos y albergando numerosas empresas de logística, y la base industrial, el programa industrial, que anda un poquito más retrasado y que se complementará de forma muy importante en los próximos meses con la implantación de la zona franca, que son argumentos adicionales que encajan en toda esa imagen concreta en la potencia del asentamiento de la industria y la declaración de zona estratégica de la Lucía a los efectos industriales de innovación. Muy bien. Quizás aquí lo más importante es, bueno, pero este es un plan que hasta que no se complete en el 2020 nada, o estamos ya viendo cosas, que es lo que necesitamos. No se puede esperar 20 años para empezar a ganar valor. Pues, aquí he recogido alguno de los que está bastante desordenado, está desconfigurado. Bueno, esta gestión es algo de una mejora de la exclusa, la gestión más eficiente de la navegación, todos los estudios desarrollados para el valor de profundización, ya se están aplicando las conclusiones, que no ha quedado gestionado por el diario, y se ha conseguido ya pasar el buque de 3.500, que es el buque de 300 contenedores, al de 5.000, casi un 50% a base de estos programas, el conocimiento que hemos investido. En Tremes, pues, ha pasado una situación cero a mover el año pasado tantos Tremes como barcos, 1.050. Esto redunda en que tráficos como contenedores, que son el 75, el 70% del tráfico mundial, pues han duplicado prácticamente desde que iniciamos el programa hasta ahora. Y, quizás lo más significativo es que se han generado otros 5 millones de toneladas, o vemos 4 y menos, otros 5 millones de toneladas de cargas logísticas y de generación de valor logístico. Pasamos a la parte más cuantitativa, la parte más cualitativa, pues son hitos que se han alcanzado y que nos animan a ser optimistas. Es que se ha conseguido captar una nueva actividad que no es robada al vecino a base de conseguir orientar cargas, mercancías que antes salían por Levante o por Cataluña o por el norte hacia Andalucía a través de Sevilla. Por ejemplo, se ha conseguido alcanzar una posición de liderazgo a nivel español en el tráfico a Canarias. Uno de cada cuatro contenedores de Canarias vienen por aquí. Y son contenedores no que antes salían por Cádiz o por Andalucía, son contenedores que antes salían por Valencia o Barcelona. Actualmente, la sal de Sevilla es la líder logística en logística de Andalucía, el mayor recinto, la mayor aglomeración de empresas logísticas. Por otra parte, la estación de mercancías del puerto, moviendo estos 45.000 contenedores año, es el mayor centro de expedición y reducción ferroviaria de Andalucía. Se ha conseguido también esta organización es fruto del programa desarrollado. Y sobre todo, la última línea, esta que está que es lo que nos da a nosotros, lo que nos da a más orgullo, que es que en estos momentos de crisis hemos conseguido mantener las cuotas de actividad, intercambiando mercancías, sobre todo, del viraje a la exportación. ¿Qué han ocurrido? Las empresas sevillanas y el otro entorno económico, quienes buscaban una logística eficiente de salida a la exportación, la han encontrado en el puerto y en el plan de análisis de las infraestructuras desarrolladas. Con lo cual, abajo se resume el mensaje de este es un programa que ya está dando sus resultados, lo cual nos asegura el potencial que encierra y que se puede desarrollar, pero, por otra parte, es muy vulnerable a que ocurra con la mejora del canal de navegación. Porque es lo que va a marcar si estamos dentro, de forma marginal, dentro de ese internet de las cosas, o ostentamos una posición de nodos en fe. Todo esto, pues, no ha pasado de ser recibido fuera. Y entonces, noticias positivas que nos animan, año 2013. La Unión Europea ha sacado un documento, ha publicado cuáles son sus nodos de referencia, su sistema de transporte, a nivel prioritario. Y ahí está Sevilla. Ahí debería estar. El problema es el de la... Está bien. Que lo podéis ver después, eh. Está aquí, nos animan. Sin embargo, aquí empieza en el suelo. Año 2013 se ha publicado este documento, elaborado por Andeser, que es una encuesta a las principales industrias y empresas logísticas europeas e internacionales sobre cuáles son sus preferencias para ubicarse en el territorio europeo. Y aquí, podéis imaginar, rojo es la zona más caliente, de más valor, y verde es la de menos. Estamos en un verde oscuro, además. Es decir, el camino es bueno, el vehículo es bueno, la trayectoria, pero aquí hay que seguir trabajando, porque por el buen riesgo de volvernos a quedar fuera del circuito. Alanzado. Muy bien. Cerramos este capítulo que enmarca cuál es la propuesta nuestra, no la creímos trabajando 10 años, los logros obtenidos y qué significa no seguir avanzando en ella, pero hemos parado ahí, en una propuesta industrial. Por otro lado, otra cara distinta, que es toda la interrelación, la interrelación urbana. Urbana en dos niveles. Esta es la más urbana de Sevilla, donde básicamente, yo de esta gradería, que está perfectamente también definida, se apuesta por la integración, la existencia de uso, pero también se apuesta por otra cosa, otra cosa que para nosotros es fundamental, que es el apoyar y difundir la cultura marítima en Sevilla. Cultura marítima entendida como, quien viva al lado del mar, cada día la marea es distinta, cada día el viento es distinto, la naturaleza cambia, cada día pueden llegar embarcaciones, llega gente nueva, ideas nuevas, y un enfoque a la adaptación continuada, a sacar ventaja de esa adaptación y a vivir el mar como una ventana al viento. Esa es la cultura que nosotros también, aparte de la más urbanística física, orienta nuestra actividad de adaptaciones urbanas avanzando. También, y ya fue motivo de enunciado por José María Cárdenas en la primera ponencia, nosotros somos firmes convencidos de la potencia y de la coordinación necesaria en el estuario entre Huelva, Sevilla y Cádiz, el Triángulo Este y Cierras. Y donde encontramos elementos, aquí son distintos mapas comunes, que se pueden sumar para ganar peso, que se refuerzan en aquellos que somos distintos complementando, y de ahí nace la idea de, para en este mundo, de este Internet de las Cosas, es de estar y construir una identidad propia, que tengamos una masa crítica que justifique servicios e inversiones en este mundo global. Y esto no se puede construir solamente desde el perímetro de Sevilla ni de Ciudad de la República. Es mucho más interesante, desde la intervención, apostar a una integración, a una coordinación conjunta con el territorio. Avanzando. Cuestión del estuario. Avanzando. No, para atrás, no, tensa. Sí, sí, sí. Sí, ¿puedes seguir? Vale. Ahí, perfecto. Sigue, sigue, sigue. Entonces, el mensaje que hay en esta transparencia, aquí se ve, pues estamos en un territorio muy especial. Este territorio del estuario es un territorio muy especial, y es muy especial en la parte de su topología. Mira, aquí la distribución de alturas, pues hace que en la edad del hombre, en los últimos 3.000 años, ha variado desde ser un terreno totalmente sumergido, a florar, a florar y hasta concentrarse en un solo grado. Este territorio, pues se caracteriza por, más o menos yo resumiendo mucho, Miguel, podrás seguro ampliar mucho más, es un territorio donde se caracteriza naturalmente por ser un estuario genéticamente turbio, debido al parrastre masivo de cabecera, y esto constriñe la cantidad de oxígeno en el sistema, en el agua, y por lo tanto los metabolismo que se puede desarrollar. Por otra parte, es un estuario genéticamente salido, con predominancia de la marea, y donde el agua dulce, pues es discontinua, es discontinua y fluctúa entre extremos muy fuertes, ¿no? Y por último, algo también muy importante, que han referenciado todos los estudios, donde no tenemos un sustrato inferior consolidado, sino que se trata de fangos no consolidados, viscosos y deformables continuamente, que todavía agravan más las posibilidades de asentar, de asentar, pues, comunidades biológicas y ecosistemas sobre ese propio fondo. Entonces, esto hace, pues, que en la parte del estuario, pues haya una comunidad mucho más pobre de la que se aprecia en estuarios similares en el tinto o en el guardián. Y, pues, avanzamos, ¿interesa? Esto, sí, esto está en continua evolución, seguimos avanzando, y no ha parado la evolución. Esta evolución, esto es un plano de qué puede ocurrir con una subida del nivel del mar de 1, 2, 4, 7, 12, 70 metros, y de cómo está el estuario. Lección aquí, ¿qué sale inmediatamente? Es que el 90% del estuario está por debajo de las cotas 2. Y esto, bueno, pues, lleva a una reflexión importante sobre cuál es ese futuro y sobre cómo debemos avanzar, ¿no? Preguntas como si es factible oponerse a esta naturaleza o más bien debemos entrar en una etapa adaptativa. Con estas dos transparencias, lo que pretendía la transmitir a la audiencia, la idea de que estamos en un estuario, en un entorno muy cambiante, en un entorno donde hay fuerzas que condicionan mucho el desarrollo biológico y además de una forma dinámica, avanzada. Sobre esto, pues, se superpone, se superpone la actuación humana. La actuación humana que ha sido muy intensa, muy intensa, sobre todo a partir de los años 50, donde hay una capacidad de intervención mucho mayor que anteriormente. Y aquí, pues, aunque no se vea, están ordenadas las principales cuestiones desde el punto de vista de cómo afectan a elementos que son sustanciales en la configuración de los dos sistemas. Primer elemento sustancial es la interacción entre la marea, sí, voy a caer, voy a caer, entre la marea y la descarga de agua dulce. Esta marea, pues, se caracteriza, la intervención humana de los 50, pues, ha reducido notablemente las aportaciones de agua dulce en base a, pues, un mayor desarrollo de los cultivos del regadío. Estamos en una comunidad agrícola, una región agrícola, y es un factor productivo el agua. Y, por otra parte, la reducción de superficie de llanos mareales, que son imprescindibles para la disipación de energía de la marea. Y que son debido, pues, han sido colonizados por actividades de agricultura, huicultura, desarrollo urbanístico, incluso, pues, el espacio natural de llana, que también mantiene, pues, desconectado del río, pues, una parte de la totalidad del parque. Bien, también importante la cuestión de la inscripción sobre la propia morfología geométrica del río, y ahí está la rectificación de causes, con evitando meandros, que ha llevado a cabo, la autoridad portuaria para la agregación, y la UF, y también para la costa de la riada, así como la modificación de las profundidades para facilitar la radiación, y también el desagro de la riada, incluso el bloqueo, el corte del cauce, pues, como está en la presa de Alcalá, que se construyó en la UF31. Por último, mencionar también, pues, que todo el sector, la producción química y biológica, es otro de los elementos también reconocibles de la actuación humana, de que, pues, que se basa, pues, la difusión en pesticidas y un exceso de contenido biótico proveniente de la agricultura y la agricultura, y la contaminación ya más localizada debido a la falta de depuración, que ha sido incluso motivo de sanciones, bueno, o inicio de la biotea. Y, por último, la sobreexpletación pesquera, pues, que ha llevado a un paro biológico. Estas son las actividades humanas que hay en el estuario. Y ya, pues, finalizando el paso a la casa Teresa, pues, básicamente, pues, lanzar el mensaje de que hasta ahora, y dentro del marco de la baja sulta de la humanidad, en base a competencias sectoriales, al marco urbanístico y al marco ambiental, se han venido desarrollando todas estas actividades, y desde el año 14, desde recientemente, pues, hay un nuevo planteamiento que es entrar a una gestión integral que permita coordinar estas actividades y las interacciones entre ellas. ¿No? Entonces, mensaje, simplemente, en torno al estuario, nunca se ha estado fuera de la legalidad, son intervenciones humanas concorrentes, en un entorno fuertemente modificado, y sobre todo es, que es inerudible, tomar decisiones, tomar decisiones ya, no postregar a pensar o investigar más. Y hasta ahí. Disculpadme, he sido un poco más lento, pero me ha despistado la presentación, que la traía organizada, para que se me ayudase más en la exposición. Muy bien, muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias. 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 Y ahí no hay los condicionantes que hay en temas territoriales como nos han contado antes. Eso lo puedes hacer en cualquier lugar del mundo. Y si lo puedes hacer en cualquier lugar del mundo, lo que tienes que tener en torno es condiciones para hacerlo. ¿Qué condiciones tienes que tener para hacerlo? Voy a ir directamente a provocar un debate. En primer lugar, tienes que tener personas preparadas para hacerlo de manera competitiva. Vuelvo al ejemplo del sector aeronáutico. Nosotros hacemos entre otras cosas proyectos para el sector aeronáutico y lo podemos hacer con técnicos iguales, más mejores que los que tienes en Alemania, en Francia. Yo tengo que ir periódicamente a competir con ellos. Nuestros técnicos son mejores o iguales y bastante más baratos. O sea, somos bastante más eficientes. Sin embargo, te das cuenta que en estos países han creado una estructura en que su modelo de negocio va evolucionando y ya no te dejan competir. O sea, ya solo puedes entrar si vas de la mano de alguna empresa grande cualificada por ellos para poder consultarles a la hora de hacer las ofertas. Por lo cual, yo creo que ahí hay que generar un mecanismo simplemente que nos dejen competir. No hace falta la mano. Para que nos dejen competir, sí tenemos que ser todos, digamos entre comillas, cómplices de un modelo en que los distintos actores que intervienen, administración pública, empresas y universidad colaboremos. Y ahí creo que, aunque hemos avanzado en algunos aspectos, hay temas en que, en mi opinión, hemos retrocedido. Y lo digo porque en algunos de ellos, en su momento, tuve un determinado protagonismo. Veo un ejemplo muy simple, el papel de las universidades. El papel de las universidades requiere alcanzar un cierto nivel de excelencia. Si veis cualquier lista de las cualificadas, no estamos entre las mejores. Yo voy a hablar solo de la experiencia que conozco. Yo estudié en la Escuela de Ingenieros de Sevilla y, como digo, de ahí estuve dedicado y luego volví. Y he estado dando clases pues prácticamente 40 años. Costó mucho que se reconociera, no solo en España, sino en Europa, que éramos capaces de sacar unos ingenieros equivalentes a cualquier otro ingeniero del resto del mundo. Y eso se consiguió, costó mucho. Teníamos una sola titulación que era Ingeniería Inducional. Luego creamos Ingeniería de Telecomunicación. Luego ya llegó ahora el Náutico. Todo eso tiene sentido. Pero tener más de 20 títulos de Ingeniería en nuestra escuela, además Ingeniería de Grado, equivalente a lo que era la tradicional Escuela de Peritos, e Ingeniería en todos lados, comentaba al entrar que entre los muchos ejemplos que podría poner, estuve hace dos semanas en Linares, vi un poco la situación triste de lo que era antes de Santana, pero al lado se estaba haciendo un edificio enorme de la nueva Escuela de Ingenieros Técnicos. Y los mismos profesores estaban asustados. Es que en cualquier lugar del mundo, cuando alguien llega a estudios universitarios, lo normal es que salga de su casa, se vaya afuera, aprenda. Y es mucho más barato tener colegios mayores o transporte, que universidades por todos lados. Entonces yo creo que el papel de la universidad en este aspecto, que debía liderar el cambio, es un papel a reflexionar. Y que en Sevilla debíamos pensar en qué sentido tenemos que tener los mejores titulados, y otros pues que vayan como en su día a Málaga, o a Córdoba, o a Madrid. El papel de la universidad en mi opinión es un aspecto clave. El segundo aspecto, modelo empresarial. Yo creo que la crisis es una buena opción. Y aunque resulte duro que lo diga, a mí me resultaba más duro estos años atrás cuando veía los ejemplos de los empresarios tipo oprombre de esta ciudad. Aquí, y los amigos que te conocen, te lo decían en confianza, ¿para qué te complica la vida teniendo una estructura de tantos técnicos? Si con los contactos y con dos pelotazos puede ganar mucho más. Y es lo que se valoraba. Desgraciadamente, era lo que se veía. Eso no podía durar. Pero yo creo que ahora mismo, y cualquier científico, poniendo un ejemplo que se pone mucho, Einstein, dice que solo en las épocas de crisis se producen actividades creativas. Y es verdad. Yo creo que es una buena oportunidad para hacer un tipo de actividades que generen un valor añadido y un empleo estable. Pero eso conecta, si hablamos un poco de la universidad, hablamos un poco de la empresa, conecta con el tercer pilar, que es el papel de la administración. Y lo digo porque he sido alto cargo. Como catedrático me podía permitir una excedencia de un par de años para aceptar una responsabilidad. En mi opinión hay un problema muy profundo. O conseguimos que los mejores pasen una temporada de su actividad profesional en un cargo público y asuman el liderazgo y las responsabilidades para llevarnos en un mundo globalizado y competitivo a un horizonte mejor que el actual. Hoy es muy difícil. En la situación actual, en mi opinión, hay dos problemas. No es rentable para un profesional meterse en el juego político ni económicamente porque pierde dinero, ni en un juego que puede perder mucho porque luego tiene incompatibilidades, o si tomas decisiones, como hacemos todos los días en la empresa y te equivocas en una, te puedes complicar la vida. Yo creo que hay que buscar a los mejores, hay que buscar primarlos si cumplen los objetivos y hay que buscar mecanismos para que la equivocación no sea un drama. Porque tú no puedes estar, como ocurre actualmente, y tenemos muchos casos que no voy a mencionar, pendientes de no equivocarte porque en mi empresa todo el mundo lo que tiene que hacer es tomar las decisiones y equivocarse. Claro, si no se equivocan todas, pues le dicen que mejor se dedica a otra cosa. Pero bueno, pues de diez se equivocan dos. Pero si tú tienes un juego en el cual, en aquello en lo que aciertas, no tienes ninguna recompensa y en aquello que te equivocas te complica la vida, pues no, los mejores no juegan eso. Por tanto, de forma muy resumida y por acabar, como digo, un tono un poco provocador. Creo que hay un tercer plano que no voy a desarrollar, pero que podemos hacer muchas cosas en Sevilla y su entorno de servicios avanzados. Podemos captar a los mejores que se han ido a trabajar para que vuelvan aquí y nos ayuden a cambiar esta tierra y podemos ser perfectamente competitivos. Siempre que el juego del entorno no lo rechace. Pues claro, esta ciudad que todos conocemos es muy divertida, esta es muy bien, pero en el fondo es muy cerrada. Es una ciudad que no perdona el éxito. Es una ciudad que este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado al decirlo. ¿Por qué lo decimos o por qué lo digo yo y estoy empezando a decirlo? Porque yo creo que en la vida hay tres actividades. Hay una época de formación, que creo que la ingeniería es un ejemplo que habría que recuperar. Hay una época de producción, que tiras 30, 40 años trabajando y esperemos que vuelva a ser posible que los chavales preparados, que los hay, tengan esa oportunidad. Y luego hay una época en que hay que empezar a expresar la opinión de manera ordenada, de manera clara, para que la mentalidad y el entorno cambien. Si no cambiamos de mentalidad no tenemos solución. Yo digo mucho que la inercia es la ley más importante de la naturaleza. Y la inercia mental es enorme, cuesta muchísimo cambiar la mentalidad. Pero es la única oportunidad de futuro. Con esto acabo y vuelvo a lo que decía al principio. Identifiquemos proyectos, busquemos a los mejores para ejecutarlos y seamos selectivos en la aplicación de recursos. Los recursos son y van a seguir siendo el caso. Pero se puede hacer mucho más con el dinero que tenemos. Y algunos de estos años hemos demostrado que es posible. Si no lo hacemos en un mundo globalizado, como se ha dicho antes y competitivo, es imposible tener un futuro. Por lo tanto, con esto acabo y si luego en las preguntas hay cuestiones de coloquio, pues entramos en todo lo que queráis. Muchas gracias. 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 muchas que tienen que ir rápidamente otra peculiaridad cercana a nosotros y que condicionan mucho todo esto es el estrecho del altar, un lugar básico fundamental, particularmente de cara al cambio climático, que ya se ha mencionado también de pasada porque como sabéis une Mediterráneo Atlántico y Norte y Sur África y Europa, y es por lo tanto un faro sin igual para disbarque lo que nos espera en el futuro, en lo que se refiere a movimientos de biodiversidad gracias como decía antes casi todas las actividades de la CREA actualmente se basa en la economía andaluza serían mejoradas desde luego como actividades ambientales con desarrollo de tecnología ambiental que nos permitiera no solo resolver problemas reales de caminar hacia un desarrollo sostenible sino además generar un conocimiento artefacto, procedimientos, protocolos o patentes que podamos vender a otros lugares porque no es solamente un problema andaluz el de conseguir que la minería sea sostenible no ganaremos mucho si impedimos apertura de nuevas minas solamente porque no sabemos resolver los problemas ambientales es que no lo sabemos resolver ni aquí ni en ningún sitio pero si aprendemos a hacerlo aquí probablemente podamos utilizar las extracciones mineras de una forma más inteligente como lo hicimos en el pasado y de paso vender nuestra tecnología a todo el resto del planeta que tiene exactamente el mismo problema se ha mencionado también el cambio climático bueno, solo decir una yo creo que el problema de la cifra que a mí más me gusta repetir es que está ocurriendo obviamente todos lo sabemos pero además está ocurriendo a una velocidad que está cerca de 20 veces más rápido que la última velocidad en fin, está ocurriendo y está ocurriendo muy deprisa así que necesitamos cosas como energía renovable que es una cosa que se ha necesitado y efectivamente Andalucía es un buen lugar para donde se ha desarrollado de forma muy potente las energías renovables y los ingenieros han aprendido muchísimo de cómo hacer las cosas en parques eólicos o en centrales de concentración solar de forma muy eficiente y están hace ya tiempo exportando esa tecnología industrial a otros países por ejemplo Estados Unidos que no es precisamente un país subdesarrollado esta imagen en Andalucía no tenemos parques eólicos marinos pero es que me gustan mucho las fotos una de las consecuencias de los parques eólicos hoy si hay personas entre los asistentes que estén interesados en la conservación de la fauna o la formación de sobras son las incidencias sobre aves en particular sobre grandes aves como es el caso del vitro y renao que quizás lo podáis apreciar pero está cortado por mitad por un hasta de un morino pero es precisamente eso la resolución de los conflictos que plantea la actividad industrial por la conservación y la gestión de la biodiversidad es exactamente eso a lo que me refiero por la oportunidad de negocio ahí es donde surgen las oportunidades de innovar y de colaborar con sectores privados para hacer cosas que no son solo un problema aquí son un problema en cualquier otro lugar del mundo y si nosotros lo resolvemos primero que otros significa que tendremos una oportunidad de liderar y recuerdo tenemos la mejor biodiversidad en nuestro contexto europeo un nivel de desarrollo económico suficiente y afortunadamente un conocimiento científico y las cualidades científicas que no tienen nada que mediarle a ningún otro lugar del mundo rápidamente pondré algunos ejemplos para que entendáis de qué estoy hablando aquí está si me lo estoy pasando bastante rapidillo uno de los problemas que hemos trabajado ha sido con problemas de conservación de aves en líneas eléctricas tanto de transporte como de distribución hasta de aquí abajo estos trabajos empezaron en el entorno del Parque Nacional de Doñana así que nos dimos cuenta que esto era un problema de nuevo repito no es un problema en Andalucía es un problema en el mundo entero de hecho esta causa de muerte era la que acababa con 80% de las jóvenes a quedarse en la infección endémica de la península cada año que morían en el distributado bueno trabajando con compañías eléctricas haciendo ensayos tanto en el campo como en cautividad con aves de cautividad se desarrollaron los procedimientos y protocolos que se fueron ensayando en el campo y que al final consiguieron la evaluación de manuales técnicos pero sobre todo el cambio de normativa en 1990 se promulgó la primera normativa europea que fue promulgada en Andalucía sobre cómo se han de construir los tendidos eléctricos para evitar problemas de electrocución o de colección de aves amenazadas esa normativa ha sido copiada por las demás comunidades autónomas y ha sido copiada por los demás países de nuestro entorno europeo y de hecho ha sido adaptada en su versión adecuada a su tipo de transporte de energía en lugares como Estados Unidos o Brasil incluyendo también el desarrollo de prototipos para baratos y procedimientos para seleccionar donde proteger apoyos apoyos que ya existían los resultados han sido bastante espectaculares y la reducción de la mortalidad de las aves más afectadas en el caso concreto de la que la peruana han sido publicadas y constatadas se ha reducido la mortalidad más de un 82% con eso hemos conseguido el mayor crecimiento jamás ha quitado la historia para esta especie que estaba al borde de la extinción y que ahora está cercano a las 500 parejas de productores han sido empresas eléctricas españolas y investigadoras españoles y ha sido en Andalucía donde todo esto se ha desarrollado y a partir de aquí se ha exportado a otros lugares y por supuesto genera actividad económica y empleo y lo sigue generando algo parecido algo parecido hemos hecho con parques eólicos también desde el ámbito de la investigación del CSIC pasa por favor esta la puede pasar pero no la vamos a hacer para que inventiva eso es simplemente para mostrar cómo el conocimiento de cuál es el problema y las actuaciones necesarias para la luz eso es lo que permitieron disminuir la mortalidad afectada de parques eólicos en el estrecho florental en un 65% con una reducción de la producción de energía de un 0,07% es decir este tipo de problemas tiene solución es cuestión de hacer investigación y eso a su vez genera oportunidades pasa por favor pasa por favor pasa por favor ahora hay un cuantito para mejorar nuestra capacidad la nuestra me lo espero no solo de Andalucía de nuevo sino que es una cosa que se está empleando ya en otros muchos lugares de predecir donde colocar parques de arreglos después de otra cosa que los parques de arreglos no es el problema son los morinos concretos y desarrollamos técnicas de simulación en túneles de viento primero en la escuela de ingeniería aeronáutico y claro se están convirtiendo en sistemas bueno modelos de simulación para que puedan utilizar capacidades lo cual nos ha permitido dar un salto cualitativo en la capacidad de predicción y de hecho es un procedimiento que ahora mismo se van a utilizar en estado de río donde ahora se coloniza digamos la eólica terrestre o de esta zona pasa por favor muchas gracias ahora mismo toda esta normativa igual que en los casos de tendidos eléctricos ya forma parte de las sugerencias o normativas o indicaciones en la comunidad autónoma de la luz y lo están haciendo también recientemente el ministerio de medio ambiente ha manifestado su interés en una regulación nacional y también hemos trasladado este tipo de conocimiento a otros países por ejemplo en Chile donde están revisando las posibilidades de promulgar normativas basadas también en el procedimiento desarrollado en España una paradigma solo para decir esto es un mapa de los lugares protegidos de diferente manera que hay en la península ibérica volviendo al concepto del cambio climático nosotros tenemos ahora mismo como prioridad a los ecólogos en general buscar sus sistemas que permitan conectar estas áreas dispersas fundamentalmente porque hay muchas especies de capacidad dispersiva baja que no pueden responder a la velocidad a la que está ocurriendo el cambio climático especialmente si el paisaje está fragmentado si hiciéramos un pequeño ejercicio de conexión como un lápiz pues tendríamos que hacer algo así para poder conectar los espacios naturales en los ejércitos esto se parece enormemente si lo veis ahí en la esquina de abajo a la derecha a la red de transporte actual de la red de transporte de España en las líneas de 400 tienen una estructura ideal casi como se hubieran estado diseñadas para ser pasillos ecológicos así que de acuerdo con ello desarrollamos un experimento que ha funcionado muy bien la adecuación de la base de las tarretas la base de las tarretas tiene 100 metros cuadrados está separado de 250 metros una de la otra es decir forma una especie de rosario fantástico que conecta todo el espacio natural protegido del país y muchas otras zonas gracias en un experimento realizado como ello pues comprobamos especialmente que utilizando las bases de las tarretas podemos ayudar a resolver los problemas de conservación de la biodiversidad facilitando la movilidad de ser equipos que tienen escasa movilidad con unos resultados excelentes conseguimos que muchas de las especies con la movilidad con la capacidad de moverse por encima de la velocidad con la que actualmente está ocurriendo el cambio de la vida es todo todo esto también tenemos tendríamos otro ejemplo pero no tenemos tiempo en relación con actividad minera o con otro tipo de problemas como contaminación lumínica que requieren también de investigación aplicada para conseguir modelos que se adecúen ahora o lo antes posible a esa cosa llamada desarrollo sostenible y bueno como he dicho todos estos trabajos han generado mejoras en la situación de la biodiversidad por supuesto publicaciones científicas que es nuestra obligación como investigadores pero sobre todo mejoras en la capacidad que se dirige más entre las empresas involucradas procedimientos a prefectos y patentes y actividad económica y empleo asociado además un empleo cualificado eso último es lo que me interesaba sobre todo señalar actividad económica y empleo asociado al menos en este contexto uno podría decir bueno esto es una posibilidad pero hay otra posibilidad de desarrollo no deberíamos apostar solo por esta porque bueno efectivamente pero me gustaría que pensáramos que si apostamos por esta y parece que podría haber indicios sobre el razonable para hacerlo no solo podríamos tener un desarrollo económico sostenible sino que además viviríamos en un lugar más bonito es decir hay muchas otras alternativas económicas seguro que se han ocurrido a muchos de vosotros pero aquella basada en el medioambiente saludable desde luego además de todos los demás nos proporcionaría un entorno más agradable de donde vive así que yo personalmente apostaría por ello y ya para acabar porque como se trata de Sevilla bueno una reflexión que ya he hecho en alguna ocasión y seguramente alguno de los presentes me reñirá un poco por ello pero yo siempre he tenido y he tenido la sensación de que Sevilla ha vivido y vive de espaldas en su región que es cierto que hay esfuerzos de los últimos tiempos para que eso no sea así pero tradicionalmente he movido de espaldas a mí siempre me ha parecido sorprendente puede pasar así usted por favor no solo en su tramo urbano sino por favor en todo el recorrido del río parece como si fuera afino a la realidad y al entorno de la ciudad esto es en la desembocadura es decir esto es el marismo de Guadalquivo en el sentido amplio puede pasar y ahí está esta cosa llamada Parque Nacional de Doñana en concreto esta es la zona de la Reserva Biológica pase por favor yo solo quería señalar en esta diapositiva si se ve una cosa que si me escuchara el alcalde de Almonte me iba a matar pero la auténtica puerta de Doñana nunca ha sido Huelva no es Huelva ni es Almonte es Sevilla Sevilla es el núcle urbano más cercano a los límites de la Manisma del Guadalquivo apenas en 15 minutos estamos en la Manisma del Guadalquivo viendo imágenes de zonas en la ciudad llenas de flamenco probablemente no lo sabe porque luego no lo sabe el turista que visita la ciudad y probablemente tampoco lo sabe los sevillanos pero probablemente si hiciéramos una selección adecuada del tipo de información que tenemos que mandar desde los hoteles igual la gente preguntaba una noche más y adquiraba un coche porque no solamente es el lugar más cercano para ver Doñana no solo es la puerta de Doñana es el único sitio de Doñana que se puede visitar con un turismo de forma libre y sin embargo dada nuestra temacidad en no mirar al río ni desde dentro de la ciudad ni hasta el sur de ese poca dura hemos permitido que la gente piense que para ir a Doñana tiene que dar toda la vuelta y entrar por la noche yo animaría a pensar que si vamos a votar por un liderazgo ambiental un liderazgo tecnológico que es una de las oportunidades que tiene la ciudad además de eso aprendamos a mirar a nuestro entorno con unos ojos también ambientales no es fácil buscar una ciudad que tenga tantas posibilidades desde el punto de vista ambiental como tiene esta ni tampoco aprovechadas pasa por favor esto es lo que tenemos apenas 15 minutos y aquí en un turismo cualquiera pasa y por último solo decir que este tipo de cosas requieren obviamente cambios de mentalidad y eso de los cambios de mentalidad siempre me ha dado una cierta desconfianza seguro nos morimos antes de que ese cambio de mentalidad ocurra no siempre es así como seguramente muchos de vosotros sabéis he tenido la suerte de participar en la inauguración del Museo de Ciencias de Sevilla lo abrimos hace un año un museo de ciencias en Sevilla la gente me decía pero está seguro de lo que vas a hacer porque en Sevilla la gente esas cosas no le interesa demasiado yo tenía una sospecha de que lo que había era una demanda que no encontraba oferta y los datos del primer año como el museo funcionó con un 40% hemos tenido 60.000 visitantes la evolución de este año indica que vamos a pasar de los 100.000 que viene a ser como 5 veces más por habitante que el impacto que tiene el Museo de Ciencias en Madrid es decir no es cierto que la mentalidad haya que cambiarla a veces solo hay que darle la oportunidad así que os animo a que pensemos en una Sevilla que pueda ser ¿por qué no? la cultura ambiental de Europa y el primer paso debería ser que seamos capaces de creer en nosotros mismos para hacerlo muchas gracias bien buenas tardes el último y además de ser el último lo cual siempre es un poco tedioso para la audiencia que hay un rato escuchando soy el único que no va a hablar aquí como experto de nada porque no lo soy Juan decía y decía bien que soy periodista o lo era y a partir de ahí voy evolucionando trabajo de comités de comunicación de marketing etc vengo aquí como ciudadano de Sevilla y un poco exponer mi experiencia viajando por el mundo en seis meses al año desde hace diez años lo paso fuera de Sevilla y de España por mi trabajo y aportar un poco pues reflexiones y os aseguro que voy a suscitar más dudas que atraer certezas con certidumbre pero intentaré también provocar ciertas cosas y ciertos debates que en definitiva creo que es lo que a todos nos llama el venir aquí lo primero lo primero antes de nada dar la enhorabuena a esta iniciativa de hecho ahora con esto voy a hablar de cosas muy variantes de medio ambiente del ring del tragado voy a hablar desde los más asuntos desconocimientos pero voy a hablar porque es un tema que nos sucumba a todos y todos tenemos que opinar pero quiero empezar por aquí lo que he llamado la sociedad civil protagoniza la vida pública hola a todos los organizadores enhorabuena por la iniciativa y soy un firme convencido de que la sociedad civil los ciudadanos tenemos que darle un codacito a los políticos para tomar adquirir nosotros mucho más protagonismo en la vida pública en las decisiones que tenemos que tomar en cosas que al final nos da a nosotros a nosotros está claro que los políticos tienen un rol tienen un papel tienen que legislar tienen que muchas veces no hacer nada simplemente no hacer nada dejarnos que podamos moverlo que podamos hacer y tomar decisiones pero insisto el tema de la vida pública de la participación ciudadana en la vida pública me parece capital pasos de eso por favor y voy a poner algunos ejemplos que yo veo mi ciudad en algunos participo es muy poquito y la mayoría soy observador de esos fenómenos y son ejemplos muy sencillos sin grandes aspiraciones de verdad sin grandes aspiraciones creo que si todo en nuestro entorno más cercano más cotidiano nos involucramos en acciones colaborativas en iniciativas sociales creo que entre todos vamos a hacer una ciudad mucho más saludable y mucho más recogedora y amable no sé si conocéis la iniciativa de los artesanos del pasaje mayor en una zona totalmente decrépita de la ciudad y hoy está totalmente recuperada es una gozada ir allí y ver a los artesanos que además están haciendo miles de actividades continuamente y se han recuperado en el espacio de corralones que estaban abandonados y es súper interesante un club de baloncesto en un colegio público no podría decir que tontería no, no es una tontería hay 120 niños en un colegio público de Sevilla haciendo un deporte arreglado por entrenadores profesionales lo han hecho los padres ni el AMPA siquiera porque el AMPA son los padres pero le llamo la participación ciudadana no tutelada es decir que no haya ningún político como un Hof como es esta iniciativa como es este foro y todos tenemos en mente muchas asociaciones de vecinos y algunos otros organismos que por ese tutelaje político pues han terminado pues como Rosario de Doror paso por eso con socios de exportación vamos hablando un poco de cosas que tienen más repercusión no digo que sean más importantes ojo digo que tienen más repercusión en términos económicos por ejemplo empresas andaluzas que se han unido entre ellas para exportar juntas utilizando el mismo canal y los mismos recursos las costarías es decir es el ejemplo más palmario y más definitivo de que cuando el ciudadano la gente se une en torno a algo en lo que cree y en torno a algo en lo que defiende con todas sus fuerzas somos capaces de hacer cosas tremendas tremendas es un ejemplo palmario se esté de acuerdo no se esté de acuerdo se sea creyente no se sea creyente es un ejemplo impresionante pasa por favor bueno de hecho a mí también se me ha desconfigurado se me ha desconfigurado vamos a todo pasando a esa introducción del tema de la iniciativa social que me parece muy importante quería pues bueno a abordar y a empezar a hablar un poco de medio ambiente y lo primero que quería retrotraerme es un poco a la falta de sensibilidad que en este país no somos sevilla hemos tenido tradicionalmente las cuestiones ambientales esto era una de la iniciativa que ponía bueno espionamento y luego la traducción que se le ha dado en la primera mitad del siglo XX que bueno hablamos de medio ambiente por una traducción absolutamente racambolesca que se dice que era medio poma ambiente es decir para hablar de las dos acepciones que podía tener la palabra espionamento en inglés y al final nos quedamos con el medio ambiente en fin yo como periodista creo que las palabras son importantes me acuerdo siempre lo que decía lo que decía Juan Ramón Jiménez inteligencia dame el nombre exacto de las cosas que mi palabra sea la cosa misma creo que cuando a las palabras o las ideas no le ponemos las palabras exactas es porque la idea no esté bien fijada afortunadamente desde los años 80 desde la Unión Europea esto cambió básicamente hubo una tormenta vino una mancha de sensibilidad de legislación muchas veces embarañada embarañada con conflictos entre las distintas administraciones públicas etcétera pero es cierto que ha habido un cambio ya de tendencia para entender esa cosa bien desde un tema de vista ambiental tenemos un punto de partida claro creo que todos tenemos de acuerdo y es el conflicto el conflicto que tenemos entre el consumo despedido y un planeta con recursos finitos esto es un hecho y mientras no cambiemos de hábito de consumo absolutamente despedido este conflicto no nos va a acabar y obviamente Miguel tendremos que seguir innovando investigando haciendo investigación aplicada pero no no dejará de ser casi casi que paños calientes si no cambiamos de hábito y lo que subyace en todo esto es un tema educadino obviamente estamos sometidos a una presión comercial de modas de embalaje me gusta poner este ejemplo 10 mililitros de colonia se vende en un flasco que pesa el cristal que pesa 10 veces más que los 10 mililitros de colonia luego lo meten en una cajita de cartón luego te dan una bolsa de plástico o un lacito y una pegatina excesivo excesivo esto lo podemos trasladar a todos los órdenes desde la bolsa de los unicados etcétera 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 o sea aquí sí que además de la educación yo creo creo que aquí los políticos sí que tendrían que hacer una labor de regulación también importante pasa muchísimos conceptos de ecología económica economía ambiental cambio climático ecosistema medio ambiente urbano medio ambiente rural en definitiva el nombre del foro de hoy de la ponencia de la economía y medio ambiente creo que en la medida en que esto yo no es que lo doy por perdido pero lo veo mal estamos de verdad dispuestos a dejar de consumir para no agotar los recursos teniendo en cuenta que el tema de cambio y aquí lo que sigue es que el cambio de mentalidad se tiene que dar pero teniendo en cuenta que eso a hoy en día yo no le veo el freno y además los que no están en ese borracho de consumista quieren estarlo quieren estarlo y eso es un hecho también yo creo que hay que apostar más por los segundos por una economía ambiental es decir tener en cuenta los costes que ocasiona nuestro comportamiento ambiental y aquí bueno los impuestos perdidos son efectivos algunos sí otros yo creo que son más hemagógicos que efectivos sinceramente pero creo que se tiene que enfoque es decir en todas las actividades que llevemos a cabo tenemos que tener en cuenta el impacto que estamos provocando en nuestro ambiente bien centrándonos en Sevilla qué calidad de vida nos da Sevilla y aquí ya hablo como ciudadanos de Sevilla y punto sin ningún otro traje aquí vemos en Zona Verde a mí me encanta Sevilla sinceramente creo que es una ciudad muy amable para vivir muy amable unas dimensiones lo que medias en Zona Verde bueno pues esto lo aparecía como en prensa ¿verdad? todos lo vimos somos una ciudad de España con más metros cada lado de Zona Verde por habitante verdaderos pulmónicos como Alamillo Amate Miraflores los príncipes de María Luisa no estamos mal en Zona Verde y además están bastante bien cuidados ¿no? ¿no? la perrealización de Zona Verde que era impensable o el centro que era más previsible pero generalmente también se hizo pasa a ver se pasa el Cajel Bici pasa la Alameda la Alameda nos podrá gustar como ha quedado o no nos podrá gustar pero recordemos lo que era la Alameda en los años 70 80 y lo que es hoy un espacio lleno de niños jugando y de bicicletas etc más allá de que nos guste el cemento que han puesto o nos deje de gustar en definitiva la pasa creo que toda esta peatronización aérea verde Cajel Bici proximidad de los servicios aquí sí que hay que avanzar todavía un poquito todo esto son elementos que humanizan la ciudad que crean hábitos es decir está súper demostrado además que esto hace más saludable pero también más rentable la ciudad más rentable en términos de qué pues estar súper súper ligado el buen hábito el hábito saludable con menores enfermedades la diabetes hoy es un problema más de hábito que intrínseco a la persona las enfermedades coronarias es decir estamos hablando de una mejor vida y además menos costes sociales en este caso sanitario para combatir o para atender esas enfermedades que tienen que ver mucho con los saludos buenos o malos una ciudad que te permite o que te incita a tener el buen hábito de moverte de caminar etcétera redunda en todos estos beneficios y el río nos metemos en el río estoy totalmente de acuerdo con tío Miguel que vivió en gran parte de Espaldarrio yo soy de un pueblo de la vega de Guadalquivir de Villaverde del río me he criado a 10 metros del río y cuando íbamos al río nos reñían nuestra madre nos reñía el río era una cosa peligrosa le quedaba suciedad le quedaba olor nadie quería ir al río lo olvido siempre dispara al río y no solo en Sevilla sino también en la vega de Guadalquivir y en otras muchas zonas como elemento natural que es un río yo os lo decía estoy todo el año viajando por ahí y hombre Sevilla no es Vancouver ni Friburgo ni esas ciudades que aparecen en todas las listas como ciudades más verdes del mundo pero insisto creo que tiene una calidad en general bastante buena a mí por lo menos me lo parece y creo que el río tiene que formar parte de esa la vertebración de la ciudad pasa pero ¿qué río queremos? es decir el río ¿de quién es el río? río de todos naturalmente entonces entre todos tendremos que decidir qué río queremos un río más dedicado a energía a consumos humanos a cruceros a la agricultura al transporte al transporte a mercancías pasa al ocio es decir qué río queremos qué equilibrio queremos buscar en el uso y disfrute que entre todos tenemos que querer el río pasa veamos primero lo que dice la ley la ley hasta hace poco decía que primero el agua el agua del río el primer uso que hay que dar para el consumo humano segundo la agricultura y tercero otros usos la última no sé si era 2009 o 2010 pero bueno la transposición de la última directiva europea la distribución andaluza hubo un cambio primero actualmente en Andalucía la ley dice que primero el consumo humano y segundo los usos que más beneficios reporten a la sociedad es decir ya no es por ley la agricultura el segundo uso que hay que dar al río al agua del río sino que habrá que determinar cuál es el uso que más beneficios reporta la sociedad y aquí ya entramos en el río obviamente porque quién lo decide y cómo se decide aquí ya estamos en el río pasa el río el río tiene lo que son fintelistas que tú sabes infinitamente más que yo lo que es la calidad propia del río su calidad físico-química la vindicación etc lo que es la vida dentro del río y luego el agua azul o los beneficios que el agua del río genera en el vitor la ribera la agricultura etc pasa entonces desde este punto de vista insisto y yo y es un poco el mensaje que quiero dejar al final un sintomatismo no traigo ninguna idea preconcebida ni ninguna idea de defensa de los trans de ningún planteamiento lo único que quiero solicitar es un poco eso el debate y el que nos planteemos yo sinceramente no sé si hay que dragar o no hay que dragar el río lo que sí estoy convencido de que tenemos que plantearnos esto teniendo en cuenta todos los elementos de juicio necesarios y sintomatismo y haciendo caso y atendiendo a los dictámenes de especialistas y de técnicos y no a grupos de inversión etc pero hay datos que son los que son es decir el curso de Guadalquivir está franqueado por explotaciones agrícolas desde Jaén hasta la agricultura de Sevilla etc y que bueno todos sabemos que la agricultura es pegado un río es decir es tierra el árbol y no hay un bloque la agricultura se llama marahierba con lo cual las escorrentías las escorrentías en época de lluvia y aquí en Sevilla más llueve como una licia todos los días poquitos sino que cuando llueve llueve torrencialmente en no pocas ocasiones eso provoca pues la sedimentación la escorrentía el depósito de sedimentos en el río desde hace la temporada de año si vemos un plano con una foto sotelital del río podemos ver esto perfectamente el escane el olivar después la agricultura entonces bueno yo me planteo sinceramente si hemos alterado el río con la actuación del hombre ¿por qué no volver a actuar para revertir estos efectos provocados externamente? ahora bien como decía antes evaluemos de verdad el impacto ambiental del tragado pero desde un punto de vista técnico de verdad sin apasionamiento y evalúes ese impacto no solo en Sevilla o en la agricultura sino también en zonas sensibles como la mañana que es que estamos hablando de una de las zonas más sensibles y más ricas no de Andalucía sino de Europa y atendamos por favor a lo que los especialistas en la materia de histamina y no lo que los grupos como decía antes lo que los grupos de presión dovis etc traten de incidir en la materia ¿pasamos? más cosas que debo plantearnos que por lo menos yo me planteo bueno pues si debe haber 36.000 hectáreas de aguas en Sevilla es decir que si se traga el río va a haber salividad pues sí está claro que sí es decir en época de poca agua va a haber un tapón salino eso está claro eso se sabe pero hace falta callar o sea es necesario callar 36.000 hectáreas de arroz perdón no está bien hecha la pregunta ¿tenemos agua para tener 36.000 hectáreas de arroz en Andalucía? y ojo los arroceros son de la gente más inquieta desde el punto de vista de innovación os lo puedo asegurar trabajamos mucho con muchas explotaciones de arroz y hemos hecho recientemente un proyecto europeo con la facultad de farmacia a través de microorganismos movilizar nitrógeno y poder reducir la fertilización nitrofenada y se ha reducido la fertilización nitrofenada en un 25% se están utilizando mucho menos plaguicidas aunque se siguen utilizando y eso va al río también ojalá toda la agricultura fisicológica ¿verdad amigo Paco? pero desgraciadamente seguimos teniendo la agricultura bien mencionada los cítricos no hablo por ejemplo de olivar porque la mayoría como se veía secando y no consume no tiene muchas necesidades de cítrico pero si hablo del arroz y de los cítricos que consumen la misma cantidad de agua cítrico en un pasado de 47 mil en el año 2000 hemos pasado 83 mil en 2010 en 10 años hemos casi doblado casi doblado la superficie en hectáreas de cítrico con un agravante llevamos 5 años que para la explotación cítricula que ganan miedo rara por una cosa muy sencilla los precios se han extendido totalmente porque hay sobreproducción porque este mismo crecimiento se ha dado en Murcia en Huelva en Valencia etcétera etcétera está generando riqueza en este crecimiento ¿cuánto agua necesita estas 83 mil hectáreas de cítrico? ¿puede crearse una industria limpia en torno al río? estoy convencido de que sí estoy hablando de grandes industrias en torno a los ríos en otros sitios y industrias absolutamente limpias que no vierten al río ¿y qué riqueza crearía por ejemplo una entrada sistemática de ceros en la ciudad? todo lo que conlleva no solo desde el punto de vista crematístico de ingresos por el turismo etcétera sino no sé a mí lo ha apuntado antes la contaminación que nos puede dar en el sentido bueno de la palabra contaminación de aire nuevo de gente que venga de fuera bien el Seyna por ejemplo un poco por desmitificar el tema también de Dragao por comparar con otras experiencias el Seyna se dreca se draga perdón se ha dragado varias veces y permite que por ejemplo la Royal Grand llegue llegue en barco transatlántico a 120 kilómetros dentro o sea alejado de la costa y a su paso por París uno por todos habréis visto fotos o lo habréis tenido oportunidades de disfrutarlo es un elemento absolutamente vertebrador centrar en la ciudad ¿vas a ver? el Tamsin el Tamsin en los años 50 se dio por muerto por muerto biológicamente muerto bueno hoy día está totalmente recuperado más de 125 especies de peces que viven ahora en el río y aguas abajo existe una zona industrial está por ejemplo hace poco cuando estuve vi la planta embotelladora de acuarelo una agua de desle está pegada y como eso hay muchísimas empresas industrias que son rentables y que no enriquecen la zona y que no contagian es decir no todo tiene que ser perdido en términos de lejía o de biocomunible ¿va a pasar? bueno aquí esto también se ha descontidurado esto ya era para terminar simplemente bueno ahí ponían todos los distintos usos que puede tener el río de ocio de turismo de agricultura de transporte etcétera etcétera y bueno entre todo y ojalá encontremos creo que la parte más difícil que nos toca creo que es buscar los mecanismos a través de los cuales la iniciativa social la opinión de nosotros de los ciudadanos hacer que llegue hacer que caiga y hacer que tenga repercusión eso ha creado que es la asignatura pendiente a mí no se me ocurre cuál es la forma pero creo que entre todo tenemos que buscar sin dogmatismo sin dogmatismo por favor encontrar la solución mejor encontrar ese equilibrio para que el río sea el recurso que todos queremos sea y que nos beneficie a todos gracias con qué condicionantes si el dragado es posible es un condicionante de que no se aborde como una acción aislada sino en el contexto de un programa de recuperación de los problemas que el río tiene Fausto si llegamos a 2020 y el dragado no está hecho ¿en qué situación se queda el puerto de ese guía? La ponencia que he explicado parece que la de mi interés probablemente nos quedaríamos desconectados de esa red mundial con unos superpuestos importantes de transporte y con una mochila bastante pesada a la hora de arrancar o simplemente mantener la actividad económica Si es posible el dragado y nos quedamos en esa situación en el año 2020 ¿qué impide que haya un acuerdo entre la parte ecologista la parte medioambiental y la parte económica? Por la erosión supongo Bueno la palabra dictamen me suena como muy judicial así que digamos que el informe que en su momento logró el CSIC decía de forma mucho más extensa lo que acabo de decir el dragado se puede abordar pero siempre que sea en el contexto de un plan de recuperación de ríos y hasta ahí hemos llegado nosotros lo que nosotros podemos hacer ¿por qué no se dan más pasos? Bueno pues hay muchos motivos que nosotros nos podemos imaginar para empezar las administraciones implicadas y los intereses de cada una de las administraciones implicadas pero nosotros estaríamos encantados de ayudar a construir un río que tenga múltiples usos equilibrados y el recuadro del dragado no debería ser un problema Fausto hay un auténtico desconocimiento sobre el que es la protección de las márgenes del Guadalquí exactamente en qué se está trabajando permíteme un poco quizás completar algo la información que es que efectivamente después de ese trabajo que era un trabajo propiciado por la autoridad portuaria quizás igual que este se ha lanzado a los segundos o sea tiene un compromiso alto con generar conocimiento en torno a aquello venimos insistiendo en la primera portuaria a las administraciones de Andalucía del Ministerio de Ambiente con conferencia y la que nos ha habido en que pusiesen en marcha tanto las medidas como el organismo de gestión la verdad es que después de unos años donde se ha ido muy lento últimamente está cogiendo velocidad entonces asistimos a que bueno Confederación Hidrográfica está ya planteándose pues la recolección del brazo del este está planteándose la permeabilización de la montaña del río hace unas dos semanas se creó ya la primera constitución con reunión constitutiva del órgano de gestión y yo creo yo confío en que se están dando los pasos los pasos los pasos adecuados quizá un poco tarde pero se están dando ¿no? vamos a ver cuanto dura el impulso ¿no? esperemos que hasta el final ¿no? tampoco ha sido fácil la convivencia de las administraciones y todo esto en tanto en tanto a la protección de márgenes bueno pues la protección de márgenes tiene tiene dos dos posiciones ¿no? hay una 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 que tiene que ver con una indicación directa y precisa de la declaración de impacto que que se emitió sobre la caja de profundización en el año 2003 y que dice con absoluta precisión y se puede leer en el hoy que la autoridad portuaria diseñará un proyecto de márgenes para proteger las márgenes del efecto diferencial del oleaje causado por los barcos de este nuevo tamaño entonces eso se cifra en una altura de ola y de impacto en el peor de los casos de 1,40 de altura y esa es la protección realizada dentro de las tareas de la declaración de impacto en el año 2009 se construyó de acuerdo con una comisión técnica que integró espacio natural el parque nacional Punta Andalucía o Punta Andalucía se construyó un 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 que que es el que que es el que ha funcionado muy bien muy bien en qué consistía pues era diseñar una técnica que está muy extendida en el norte de Europa y también bastante aplicada en Asia que es dar una vuelta a algo que conocemos todos que son los gaviones que son un contenedor hecho relleno un material granular que funciona no rígidamente oponiéndose a la acción sino deformándose al impacto de desacciones del oleaje permite que es permeable al agua que aquí es un elemento muy importante los flujos de agua de la marea y a su vez también pues permite ser colonizado pues por por plantas y ha funcionado muy bien entonces ese proyecto es el que se ha presentado y que es absolutamente necesario por mandato de la legislación de impacto para llevarse a cabo ahora hay otra línea otra línea que va en la línea que indica Gabriel dentro de el estudio que desarrolló bajo la tela de CSIC los diferentes centros científicos de CSIC y la Universidad de Granada ¿está incluido? no sé sí entonces bueno pues se daban unas pautas sobre cómo debe ser el acercamiento el tratamiento más integral de esas márgenes teniendo en cuenta otras acciones como son los desembalses que hay anteriadas por cuestiones puramente de seguridad el terreno sube dos metros y crea una enorme lo sé Pedro ha mostrado en otras imágenes de lo que es un día desviado en el Guadalquivir o las el oleaje causado por la propia marea o por el viento entonces ahí hace ahí se orienta a algo de bastante mayor alcance de esta manera las dos cuestiones son compatibles esto es lo que debemos hacer ahora con sobre una acción que después se completará o se podría completar con otra construcción posterior seguimos con el delegado pregunta si los actores tardan en sentarse ¿se pasarán los plazos de los fondos europeos definitivamente? pues efectivamente esta es una de las cuestiones ahora mismo importantísimas todo el proyecto no solamente el dragado sino el conjunto de actuaciones que he descrito anteriormente pues tiene un marco de apoyo comunitario marco de apoyo comunitario que ha sido referenciado al marco 2007-2013 y que actualmente funciona extendido hasta diciembre del 15 en tanto se concluyen las negociaciones entre la comisión y el reino de España bajo este marco el dragado tiene cobertura económica lo cual quiere decir que está asignada la ayuda el marco de apoyo en los presupuestos generales y la parte de cofinanciación ya está obtenida por autoridad portuaria y está en caja si en diciembre del 15 la obra no está terminada la obra está certificada pagada y aplicada podría entender Europa que no se han cumplido los requisitos para acceder a esa financiación con lo cual puede caer ¿qué pasa a partir de ahí? pues un terreno de incertidumbre con el apellido económico que en estos momentos pues es preocupante muy preocupante muy preocupante Miguel cuando acudes a una administración pública que solo ve cruceros y cruceros y cruceros y le dice Sevilla es la puerta de Doniano ¿qué cara te pone? pues no se estaba mirando al público y con eso poco no he visto muy bien qué cara ponían algunos que sí que conozco de la administración pero sí bueno se ha salido ya varias veces en la ponencia la clave efectivamente es buscar ese entendimiento de los ríos como cualquier otro de los elementos de los sistemas naturales tiene mucho uso potencial y no solo uno el transporte de mercancía puede ser muy interesante entre turistas también pero también lo es el adivinaje que da el aglomerado montones de pescadores de la costa y también lo es desde el punto de vista de la diversidad biológica y de otros muchos usos y quizás en el pasado hayamos sido demasiado cortoclacistas mirando las cosas que hacemos centrándonos en una especie de batalla con los intereses a costa de otras posibilidades y estoy seguro de que eso no va a seguir así en el futuro no puede seguir así en el futuro Pedro si a lo largo del río Guadalquivir reducimos la agricultura ¿qué ponemos? bueno yo no he dicho que haya que reducir la agricultura para matar todos los clientes de mañana en absoluto lo estoy planteando simplemente que pensemos realmente que no hagamos agricultura por inercia si os digo que la inercia es una fuerza por inercia no entonces hoy hay mucha agricultura en la entorcia que no es rentable entonces vayamos a cultivos que realmente son rentables hoy atendiendo a la configuración del mercado mundial mundial hoy ya no se puede producir porque además no está la agricultura de subsistencia es decir hoy no producimos para comer nosotros producimos para exportar mayormente entonces la exportación hay que tener en cuenta con la configuración y saber que 500 hectáreas más o menos de arándanos hunden el precio de arándanos eso hoy lo tenemos que asimilar lo tenemos que tener interiorizado y tenemos que manejar esa información lo cítrico ha pasado eso hemos llegado a una sobreproducción cítricola que poner agricultura rentable en primer lugar y segundo esa agricultura se transforma aquí que se empieza que se aboza mucho hoy el sector agroalimentario español de Andaluz perdón es bastante potente pero queda muchísimo recorrido queda mucho recorrido hoy todavía José Luis en una comunidad donde cada vez que sale una estadística de número de universitario y baja los escandalizamos ¿la universidad realmente está con las empresas? ¿la universidad con las empresas? Sí probablemente sí cualquier estadística como yo digo a veces se recuese y se saca los indicadores que quiera pero tan malo era como cuenta de experiencia personal cuando hace 30 años montamos la empresa no podían ni contarlo como ahora mismo que a todos los departamentos en el mío en la escuela nuestra de ingenieros hay 7 en Pinoff entonces ni tienes que prohibirlos ni tienes que forzarte a empeñarlo tienes que buscar mecanismos mucho más naturales y más eficientes no quedarte como decía antes ejemplo de Finlandia y otros países es que vas a dar un acto oficial supongo que pasa igual que a mí y es que lo que te cuentan parece que somos la envidia de todo el mundo en el tema de imágenes aquí en Andalucía y desgraciadamente no porque no porque sales por el mundo y te das cuenta de que en otros países se hacen las cosas con bastante más eficiencia aquí a veces se apoyan proyectos de imágenes de todo tipo pero lo mismo que la empresa que la administración apoya no lo compran hay proyectos más eficientes como la compra pública innovadora proyectos en los que realmente el mecanismo de colaboración es bastante más natural no forzado yo creo que ahí es donde está el tema no en grandes cifras sino en un mecanismo mucho más natural mucho más simple y mucho más conectado con un mundo como decía te globalizado y mucho más complejo pregunta en la sala también a José Luis Calvo ¿cómo se puede organizar el paso temporal de expertos por la administración ocupando puestos de responsabilidad? pues yo voy corriendo un poco a los orígenes yo cuento mi ejemplo en otro yo fui director del IFA la famosa actualmente por otras razones en CIDEA un par de años y estuve montando con los que están ahí presentes proyectos como el proyecto Cartuja o el Parque Tecnológico de la Lucía de Mara lo inventamos entre cuatro perdón la expresión cuatro chalados y ¿qué ocurre cuando a mí me lo produjeron y me nombraron? pues pregunté ¿qué querían hacer? y me dijeron nada lo que tú quieres pero al menos no había un entorno tan complejo por un ejemplo muy tonto cotidiano antes para moverte en un terreno era casi un desierto y era duro no había nada pero ahora hemos creado tal cantidad de zarzales obstáculos y movimientos casi más complejos centros tecnológicos por ejemplo hay 24 en Andalucía que ahora ya se están viendo cómo reducirlo y muchos de ellos tienen un centro enorme un edificio enorme una subvención que luego va a ver cómo la devuelven entonces yo creo que hay que buscar mecanismos más naturales lo que hay en otros países y que no hay más que el ejemplo que ponía antes de Finlandia no hay más que ir y ver pero ver todo no solo las hinchadas entonces yo creo que la crisis obligará lo que pasa es que en vez de ser las instituciones más dinámicas las primeras que contribuyen a cambiar a veces son las que tienen más inercia esta pregunta creo que va para para todos dice la gestión posterior del desastre de Arancoya en el que todas las administraciones humanas y no se tiraron los tratos a la cabeza ¿sería un modelo a seguir en una situación normalizada? Bueno si entrar en los detalles de cuán difícil fue que eso se produjera quiero decir a que dejaron de pelearse y trabajaron a contar pero bueno sí mientras sigamos teniendo un país con una estructura federal casi federal o no federal y yo termino por no entender y donde a veces pues tirar una piedra al río requiere autorización de tres administraciones diferentes posiblemente sea buena idea que no tenemos mecanismos como ese sin necesidad de accidentes claro yo antes te lo refería en este mes a un paso importantísimo la gestión del estuario y es ya la aplicación no solamente a nivel de planificación de la directiva de marco de agua sino a nivel operativo y dentro del nivel operativo se ha considerado que aparte del consejo del agua el comité de autoridades competentes los organismos de coordinación y decisión a nivel de toda la junta se creó específico para el estuario están representados todos los sectores están las administraciones en todos los sectores de la administración esta agricultura tanto en la comunidad autónoma como en el ministerio esta pesca esta agua esta navegación están todos todos ellos entonces la plataforma está yo creo que vamos a confiar a la vez que aparezca la madurez y se enfoque pues a un trabajo de decisión y sobre todo de programación también de actuaciones ¿dejamos ahí? José Luis me consta que en tu empresa hay muchísimos pecarios y gente en práctica de otras universidades europeas ¿esa gente que viene está mejor igual ¿peor preparada de la nuestra? no, yo creo que a nivel integral la preparación aquí es buena aunque como decía antes en mi opinión se está perdiendo alguno de los valores que tenía quizás lo que tienen en estos países es más un tema en mi opinión fundamental que el estar acostumbrado a trabajar en equipo yo el mayor reto que veo y llevo años empeñados tanto en el IAT como en la empresa es conseguir una mentalidad de colaboración si no colabora siendo tu experto en tu tema y buscando otro experto que te complemente no puedes competir en la del proyecto y eso yo creo que no lo enseñamos en general en nuestra universidad esta pregunta para Miguel dice ¿cómo es posible que no exista en Andalucía ninguna incineradora de residuos? ¿son una alternativa de coste en medio fiable y con aprovechamiento energético excelente? bueno la verdad es que no es un tema que yo controla demasiado pero si es así sí que me sorprende desde luego pero bueno no es la única carencia que tenemos en estas cosas no sé si no tampoco lo que es muy bien el tema pero igual que en el IAT pues plantas importantes de biomasa producción de cultivo energético que podríamos tener también todas las características de clima etc. para tener y tampoco las tenemos muchísimas carencias en ese sentido asunto muy actual y que implica yo creo que a todos también porque quien no trabaja en la cartuja tiene al mando parte del río el paisaje urbano de Sevilla queda roto dice con la edificación de la torre P ¿alguno conoce algún estudio de impacto visual del cascacero de Cajasoro en este caso de Cajasoro ¿y cómo lo veis? a mí particularmente no me gusta sinceramente no me gusta el sitio que tiene a lo mejor si lo pones a manda en la falache pues queda bien no lo sé no me gusta no creo que sea nocivo para la ciudad pero no me gusta sinceramente bueno no es que me he guardado con el diseño pero más me sorprende que de verdad se vea en las oficinas que van a afectar no es que el tema del fondo yo creo que es construir una serie de metros de oficinas en un momento y que bueno no hay más que darse una vuelta por la ciudad y verlo yo el tema estético creo que es opinable pero las inversiones y en algunos casos de entidades que son un estudio pública y justificadas por cuestiones de imagen creo que en el mercado actual no tiene sentido bueno yo no iba a responder a esta pregunta pero sí que me gustaría comentar porque en un momento se ha comentado las cuestiones del uso del crimen un poquito pues ligándolo con lo último de la coordinación esta institucional las administraciones entonces ahí yo sí me gustaría hacer un tema público que está funcionando hace unos años que es la comisión que hemos constituido aquí en Sevilla para ir ordenando todo lo que se ha ido y ir atendiendo primero marcando unas prioridades unas orientaciones de uso por tramos de río el río en la línea que indicaba Pedro es un río de existencia para adaptarse a lo cual hay suficiente espacio y adecuado para actividades deportivas turísticas en el agua en la margen en paseos en actividades turísticas cruceros industrial y entonces bueno pues aquí en este ámbito sí que se consiguió desde el año ya 2012 2012-13 poner en marcha una comisión que va examinando sistemáticamente las iniciativas que va llegando y dotando las de seguridad previa a trámite de la licencia o la concesión de ocupación de la moneda ahora entonces yo creo que sí que las cosas están cambiando a nivel de colaboración pero para que ha dejado todavía más más impulso José Luis ¿existe suficiente financiación para los empleadores? financiación no no existe suficiente pero yo creo que tan malo es que haya pocas ahora es complejo como que haya muchas que a veces se han metido también en unos proyectos poco inviables yo creo que más que la financiación es la mentalidad que decía antes del entorno si te mueves por el mundo y vas a países a Estados Unidos a Taiwán al último viaje aparte es que hay un entorno mucho más dinámico desde la administración a la universidad la sociedad es mucho más permeable a probar cualquier entre comillas invento aquí el ejemplo que ponía antes a veces te financias cosas que luego no te compran nosotros cuando contamos la empresa había un tema que yo creo que hoy día sería incluso un ejemplo a volver a tomar que era lo que eran los planes de investigación electrotécnica obligaban a las eléctricas a dedicar un porcentaje de su facturación a desarrollar proyectos novedosos pero la propia compañía eléctrica que en su momento tenía mucha tecnología lo que intentaba era sustituir a un equipo en muchos casos nuestros equipos americanos por desarrollos propios pero ellos te tomaban por un problema es decir te decían claramente lo que querían que obligaban a hacerlo te hacían cumplir todos los requisitos por lo cual era un producto competitivo aquí durante muchos años no voy a decir de manera muy exagerada pero no demasiado todo el mundo ha jugado un poco de pillo la administración tenía un dinero que gastar la la universidad tenía una investigación que hacer y algo que que vender y la empresa tenía que justificar que ese dinero había dedicado algo pero la realidad es que y lo digo porque mi pobre empresa ha apoyado mucho que el día a día presionaba tanto que los mejores los tenía dedicado a los proyectos ordinarios y a los proyectos innovadores todo uno sabía que era un juego un poco artificial que cumplir la forma no se dedicaba ninguna tarea al seguimiento del cumplimiento del objetivo sino de la forma de los proyectos y eso hay que cambiarlo eso hay que cambiarlo el drama o lo que llaman la paradoja de Europa es que aunque dediquemos menos dinero que otros países en Europa y menos en España y menos en Andalucía lo hacemos peor pero yo creo que no es tan importante en mi opinión como la cantidad de dinero disponible en la gestión eficaz del mundo y creo que para emprendedores hoy día aunque resulte un pobrado los bancos a lo mejor se vienen a buscarlo los buscan a lo que no lo necesitan para prestarse para adquirir garantías tercero el emprendedor que tenga un proyecto real y tenga mercado hombre no es fácil pero yo creo que el problema mayor no es el financiero ¿Has hablado en tu comentario? Bueno yo desde mi punto de vista hay un cierre un cierre crediticio por parte de los bancos que creo que a nadie se le paga o sea es claro notorio y es un hecho y ese cierre crediticio de los bancos el hecho de que los bancos hoy sea bueno más difícil encontrar un banco que te preste un milo blanco ha tergiversado las políticas de MADD las ayudas de MADD es un hecho también que hay muchas empresas hoy en la policía en España que están utilizando CEDETI agencia IDEA etcétera para financiarse no con el objetivo de verdad de hacer proyectos innovadores de innovación real sino cogiendo algo que ya tienen medio tal dándole un giro pero en el momento que es CEDETI son las pruebas de financiación entonces se está acudiendo a esa financiación que es mucho más ventajosa que la del banco como vía sustitutoria entonces estamos dejando de utilizar una serie de recursos importantísimos que vienen todos son fondos que tenemos para la innovación y los están utilizando para financiar gasto corriente eso es un hecho me gustaría seguir pero la verdad es que no se echa podemos seguir todos si queréis en el papelón frente al archivo de Indias hay reservada la primera planta si no me dicen pero como somos pobres cada uno se paga de su bolsillo y de la tarde muchísimas gracias y nos vemos en el mundo